Al leer la convocatoria a este foro del 20 y del 21, habla de la reconstrucción social y sus sujetos, y en seguida unidad de la izquierda. Por lo cual, ante la pregunta de los movimientos sociales y sus articulaciones, uno tendría que entender que los organizadores tienen en mente la posibilidad de que a partir de la articulación de los movimientos sociales se construya una propuesta política que lleve a esos movimientos sociales a hacer gobierno y a hacer poder. Ahora, yo tengo una inquietud al respecto. Eso supone que existen los movimientos sociales. Y entonces, yo creo que el supuesto no es tan evidente. Lo que acabamos de escuchar a propósito de Bogotá nos ilustra sobre un aspecto muy particular de la realidad colombiana y es la distancia entre lo rural y lo urbano. Desde un punto de vista meramente estadístico, uno diría, se haría la pregunta, ¿cuántas personas movilizan eso que llamamos movimientos sociales? Y evidentemente son, si acaso, centenares de miles. Pero este es un país en el cual, para no decir que somos 47 millones de habitantes, digamos que la población económicamente activa estaría entre 18 y 25 millones de habitantes. Entonces, desde ese punto de vista cuantitativo, eso es muy poco. Claro que ustedes me dirían, dentro de una mirada sociológica, eso está mal planteado. Porque la dinámica de los movimientos sociales no es importante por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo y por la capacidad que tiene de introducir en el conjunto social una dinámica, una dinámica de transformación. Aún así, cuando yo pienso sobre todo en la relación entre movimientos sociales y la política, entonces, inevitablemente, se asoma uno al fenómeno electoral. Colombia, a pesar de los esguinces y de las cosas que se han querido ver después de la Constitución del 91, sigue siendo una democracia representativa, por no decir delegativa. Y cuando uno mira los resultados electorales, pues resulta que Santos ganó con ocho millones de votos. y el siguiente, si no estoy mal, llegó a los tres y medio o cuatro. Y cuando un movimiento político progresista, en el sentido amplio de la palabra, tuvo mejores resultados en Colombia, fue con Carlos Gaviria, con dos millones seiscientos mil. Entonces, los datos electorales, que es como ese pasar de los movimientos sociales a lo político, también le dejan a uno, en lo electoral le dejan muchas dudas. Y curiosamente, nosotros siempre hablamos mal de las encuestas. Y las encuestas le dan a Uribe un porcentaje altísimo de popularidad. Y le dan a la que más, a Clara le dan como 20%. Y un poquito por lo mismo Navarro. Como diría un bogotano, utilizando esa palabra bogotana que me parece muy apropiada, lo que a uno lo deja Rabón es que los resultados electorales se parecen mucho a las encuestas. La rabonería consiste en que durante años yo hablo mal de las encuestas y luego miro los resultados electorales y tengo que reconocer que la encuesta tenía razón. Bueno, yo les dejo la inquietud acerca de la rabonería. El hecho es que, en términos políticos, no ve uno grandes masas tampoco acaudilladas por los movimientos sociales. Y ahí es donde yo traigo a cuento lo que enuncié como la tesis inicial, la brecha entre lo rural y lo urbano. Ahora, si uno mira realmente los movimientos sociales en Colombia, y yo diría que en todo el continente los movimientos sociales fundamentales tienen base territorial. Ahora, como todo movimiento social, están circunscritos a unos objetivos muy particulares y suelen ser episodicos. es decir, tienen un problema para garantizar continuidad. El gran paro nacional agrario y popular que acaba de verificarse y que con mucha razón algunos dicen, algunos decimos, algunos de los viejos decimos, en realidad fue más importante que el mítico paro cívico nacional del 77. Ese paro agrario nacional fue una movilización resultado de la composición y la confluencia de numerosos movimientos locales. No sólo los campesinos propiamente dichos, que por definición están relacionados con la tierra y la producción agrícola o agropecuaria. sino también que se sumaron los movimientos más significativos de los últimos años, que son los movimientos de la resistencia en contra de los megaproyectos. La minería, las hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, con otro movimiento muy importante, que es el de los pueblos indígenas, particularmente los pueblos indígenas del Cauca, que en realidad no participan, sino muy marginalmente en el paro nacional agrario, sino que recuperan la consigna de la minga y recientemente hacen otra movilización propia indígena. Pero los indígenas, pero los indígenas cuya reivindicación fundamental es territorio y autonomía en el territorio, también serían movimientos locales, aunque son más políticos en el sentido de que reclaman un estatus de ejercicio de soberanía dentro del conjunto de la nación colombiana. Es decir, reclamarían una configuración política plurinacional como la que se planteó en la Constitución boliviana. Es decir, en ese sentido sería el movimiento más político de todos, con la particularidad de que es político porque reclaman su definición política para sí mismos, como si fueran un proyecto de Estado y lo son de poder, pero no dialogan con el conjunto del movimiento popular y ese déficit no lo resuelve que escriban diez mil veces todos, especialmente en el contexto del Congreso de los Pueblos, minga social, indígena, popular, comunitaria, le pueden agregar a lo indígena diez adjetivos y nunca resuelven la limitación del movimiento indígena a lo indígena. Ahora, lo urbano parecería ser el escenario de la continuidad de los movimientos sociales estructurados, sin embargo, de ellos sólo queda el movimiento sindical, como organización sindical y como movimiento que garantizaría continuidad, sin embargo, el movimiento sindical, la organización sindical está reducida a su mínima expresión. La tasa de afiliación no llega al cuatro por ciento hoy por hoy, pero además si uno mira las centrales sindicales, la CUT, por ejemplo, la espina dorsal de la CUT son los trabajadores del Estado y en los trabajadores del Estado el magisterio, FECODE. Es decir, si en Colombia quisiéramos hacer una ecuación, sería movimiento sindical colombiano igual FECODE. Cuando uno mira eso, la relación que tiene con la política, curiosamente, es lo menos político del mundo. ¿Por qué? Porque sí se plantea en relación con el legislativo y con propuestas de ley, pero estrictamente circunscrito a defender, por ejemplo, el régimen especial de salud, a defender el régimen especial de los maestros en materia de pensiones, a defender las primas, etcétera, etcétera, muy justo todo, pero tampoco dialoga en términos políticos con el conjunto del movimiento popular y prácticamente ninguno de los fragmentos del sindicalismo colombiano dialoga con el movimiento popular en términos de la política. Ahora, volvamos entonces a las estadísticas. Realmente en Colombia, cuando se mira la población empleada, población económicamente activa y una fracción de ella la empleada. El porcentaje de trabajo por cuenta propia, el porcentaje que llaman informal, ya sabemos, es altísimo o el porcentaje de subempleo es altísimo, pero es todavía más alto cuando uno compara los empleados en servicios, en general, actividades de servicios, incluyendo los financieros, actividades de comercio y actividades de servicios del gobierno. El porcentaje es abrumador. En la industria manufacturera, hoy por hoy, ya no superamos los 400 mil en todo el país. En el campo, pequeños propietarios, se dice que 800 mil, millón, hay una discusión al respecto. El hecho es que este es un país en lenguaje de los economistas de cuentapropistas, trabajadores por cuenta propia. Tiene el lenguaje más común de los seres humanos un país de rebusque. Ahora, en esas condiciones, ¿cómo surgen los movimientos sociales? y ahí está la brecha entre lo rural y lo urbano. Lo rural es el escenario de los movimientos de base local, territorial. Lo urbano es el reino de la individualización. No construye movimiento social. Carlos Vicente recordaba ahora los movimientos cívicos. Pues bien, los movimientos cívicos desaparecieron entre la represión, la violencia, es muy importante recordarlo, y la cooptación o el soborno, que fue lo que mencionó Carlos Vicente. Entonces, no hay movimiento cívico, porque podría haber movimiento de base local o territorial también en las ciudades, pero no lo hay. Cuando predomina la individualización, esto se ha visto en América Latina, los fenómenos sociales y políticos no nacen desde abajo, sino desde arriba. ¿Por qué? Porque el referente del individuo no es su prójimo inmediato, sino hacia arriba. Se configura de esa manera y se ha visto en América Latina siempre el fenómeno del caudillismo. Entonces, la idea que uno podría tener es propongamos un movimiento político basado en la unidad del sector popular en torno a una idea, un programa y un caudillo. Es decir, la gente no se estructura socialmente alrededor de su reivindicación, sino que se estructura alrededor de una idea y de la posibilidad de la asistencia social a partir de los instrumentos del Estado. Lo que les estoy describiendo es, por ejemplo, la historia del peronismo. Claro que el peronismo tuvo una base importante sindical que después se convirtió en la Confederación General de Trabajadores de Argentina que es en lo fundamental periodista peronista en sus mil fracciones, pero que fue indiscutiblemente la base sobre todo de los gobiernos de Perón, los históricos y legendarios gobiernos de Perón en los años cincuenta. Pero más cerca de nosotros tenemos el mismo fenómeno en Venezuela. Entonces, Venezuela tiene una población trabajadora y un pueblo también en unas condiciones parecidas a la de Colombia, individualizado, con un peso enorme de las ciudades, con un consumismo, entonces, se va reuniendo en torno a una idea, en torno al ejemplo de un golpe que se intentó dar y fracasó, avanza políticamente un caudillo que Chávez, un gobierno de Chávez y entonces se cierra el círculo porque desde el Estado ese gobierno empieza a otorgar una serie de beneficios sociales, lo cual refuerza la ideología. En casi todos esos procesos, el partido político se construye desde arriba, desde el caudillo y desde el Estado y se construye así, con una suma de ingredientes antiguos, de corrientes, pero en general, con todo el apoyo popular, se construye ese partido chavista. Lo mismo que sucede en Ecuador con Correa, Alianza País, que se construye casi que a posteriori, desde arriba, o en Bolivia con Evo Morales que construye e impulsa el MAS, es decir, el partido, el movimiento político nace desde arriba, desde el caudillo. La explicación sociológica es que no hay lazos dentro del pueblo que permitan construir movimientos sociales, sino que hay una masa formada por individuos que espontáneamente tiende a seguir a un caudillo y a un programa. Esa podría ser la búsqueda en Colombia. Entonces, habría que pensar una idea a fuerza y habría que pensar en un caudillo y habría que pensar en llegar al gobierno, habría que pensar en desarrollar unas políticas sociales para reforzar esa fuerza. Claro que ha sido un misterio, el misterio del surgimiento de los caudillos es como los programas que se llaman Factor X. El Factor X existe, es un misterio. Por ejemplo, en realidad, el verdadero líder indígena más popular de Bolivia no era Evo, era Felipe Quispe, Quispe, el Malco, que lo llaman, Malco en Aymara quiere decir el cóndor, o sea, lo máximo. Ese era verdaderamente el hombre radical, el hombre reconocido por todo el mundo, pero se fue eclipsando y surge un hombre que no era tan indígena, tenía orígenes indígenas como todo el mundo en Bolivia y diría yo como el 70% de los colombianos, pero en realidad él venía, era del movimiento sindical, sindical campesino cocalero, pero con todo el proceso electoral va creciendo, se eclipsa Felipe y entonces se convierte en el gran caudillo Evo Morales. Entonces, es un misterio cómo se construye el caudillo, cómo se identifica ese caudillo, Gaitán, cómo nació, cómo creció, cómo se convirtió en ese hombre que movilizaba miles y miles. Cuando pronuncia la oración por la paz, reúne en Bogotá, en la Plaza Bolívar, 50 mil personas. En 1948, cuando Bogotá tenía 200 mil. y nosotros hoy en día nos vemos en las duras y en las maduras para reunir siquiera 20 mil. O sea, no tenemos movilización de masas, no tenemos la idea de fuerza, no tenemos el caudillo, no tenemos, pero esa podría ser la propuesta para responder a esa necesidad. la pregunta que les hago es, eso está en el abanico de probabilidades, eso ha pasado en América, está pasando en otros países de América Latina. La pregunta es, ¿vale la pena ese riesgo? Miremos la experiencia de Venezuela, miremos las otras experiencias, esa sería nuestra apuesta, si es así, entonces busquemos el factor X. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.